Y en este momento estamos haciendo la primer cancha de row planting, que es la siembra de material vegetativo. Es una variedad de bermuda híbrida, llamada Celebration. Hay varios estadios ya de primera división que tienen esta especie. Las bermudas híbridas tienen la ventaja de mantener sus condiciones a lo largo del tiempo sin modificaciones. Y eso es bueno para la estética, por supuesto, pero sobre todo es bueno para la superficie de juego. Una superficie con muy buena jugabilidad, muy buen agarre, bien pareja, de buen color. Esto se siembra en el día de hoy y en aproximadamente entre 60 y 70 días vamos a estar viendo una cobertura de toda la cancha. El objetivo es que en febrero o marzo tengamos cobertura de las cinco canchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!